Hola que tal, bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas Que bueno que ya estás conectado El día de hoy vamos a comenzar a utilizar una nueva aplicación, una nueva app Y esa se llama AppColor Pillar Así que estás preparado porque el día de hoy voy a mostrarte como la vamos a usar Y espero que ya la comiences a utilizar porque está fantástica la app ¿Estamos listos? Vamos a iniciar entonces nuestra clase Mi nombre es José Antonio y soy tu maestro de habilidades tecnológicas Espero que hayas tenido un excelente fin de semana largo Y bueno si por ahí tomaste café, pan de esta época, etc Bueno pues que padre y que sabroso Yo también tuve la oportunidad de tomar un poquito de chocolate caliente Y aparte el clima se prestó, ¿no es cierto? Hizo un poco de norte el fin de semana Pero bueno ya estamos aquí, ya estamos en esta semana Y estoy muy contento de poder contar con tu presencia el día de hoy ¿Estás listo? Porque hoy vamos a iniciar un nuevo viaje a través de una app que está genial Y que te va a ayudar a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo Y no solo eso, te puedo decir que es súper, súper divertida la app que te voy a mostrar ¿Estamos preparados? Bueno pues vamos a iniciar El día de hoy, y para eso voy a necesitar la ayuda de tu papá, de tu mamá o de un adulto Voy a estar hablando acerca de cómo podemos instalar el app de CodePillar ¿Ok? Y también vamos a iniciar el uso de esta app Otra cosa importante es que voy a contarte una historia acerca de un pequeño gusanito Un gusanito excepcional, déjame decirte No hay muchos gusanitos como ese gusanito Pero bueno, no te adelanto más En un momentito más Te platico de qué trata esta historia de este gusanito Así que vamos a iniciar con la sesión del día de hoy Muy bien Bueno vamos a comenzar ¡Oh! Ahí está nuestro gusanito por cierto Bueno, voy a comenzar con la historia de este gusanito del que te venía platicando Bueno pues hace mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, 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 mucho tiempo Aún antes de que hubieran niños caminando por el mundo Ajá, muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo Había un gusanito Un pequeño gusanito colorido Y aparte era un gusanito muy, muy, muy feliz Todo el mundo lo conocía como Guzi Y le decían Guzi el gusanito O sea, era muy común que todas las mañanas cuando Guzi iba a ir a comer alguna hoja Habían algunos animales que lo veían por allí y le decían ¡Hola Guzi gusanito! Y el ¡Hola! ¿Qué tal? Ahí iba moviéndose, ¿no? Como gusanito Porque era un gusanito ¿Sí? Este gusanito era realmente feliz Y bueno, la mayor parte del tiempo pues Se dedicaba a comer sus hojas ¿Por qué? Porque Guzi le daba mucha hambre Y todos los días veía Que conforme él iba comiendo sus hojitas Iba creciendo cada vez más y cada vez más Y cada vez más Pero otra cosa que también le gustaba a Guzi gusanito Pues era convivir y compartir con las personas que estuvieran a su alrededor Esa era una característica que tenía nuestro pequeño gusanito Cierto día, Guzi gusanito se despertó temprano en la mañana ¿Alguna vez te ha pasado así? Que todavía no terminas de despertar y sigas Y como que te estiras, ¿no? Porque no sé por qué nos estiramos Bueno, pero nos estiramos, ¿no es cierto? Entonces estamos de Y si nos grabaran pues nos veríamos realmente chistosos, ¿no? Bueno, pues estaba Guzi gusanito Estiramos temprano en la vallera Cuando de repente Escuchó Un sonido Pues parecido a alguien que estaba llorando Guzi gusanito Dijo ¿Qué será? ¿Qué será eso? Y seguía escuchando Oh, qué extraño Dijo Guzi gusanito Interrumpiré mi sagrado desayuno Para averiguar ¿Qué es eso que está ocurriendo? Así pensó Guzi gusanito Y empezó a moverse como gusanito Que era así Y de repente Pues Guzi gusanito estaba arriba en un árbol Y en una rama De una plantita Que estaba abajo del árbol Había un pequeño insecto Con manchitas Que estaba llorando Bueno, Guzi gusanito dijo Voy a averiguar ¿Por qué está llorando ese insecto? Y entonces Guzi gusanito Empezó a bajar por el tronco del arbolito Y a bajar Y a bajar Y a bajar Y a bajar Hasta que llegó Pues a la plantita Que estaba abajo ¿No? Donde estaba este insecto Entonces Guzi gusanito Pues le llamó la atención Se acercó a él Y le dijo Hola, ¿qué tal? Buenos días Yo soy Guzi gusanito ¿Cómo te encuentras? Entonces El insectito que estaba Ahí estaba Llorando desconsoladamente Como te acabas de dar cuenta Como te acabas de dar cuenta Lloraba mucho Entonces Guzi gusanito le dijo ¡Ey! ¡Hazme caso! ¿Qué es lo que tienes? Y el gusanito No puedo hablar Entonces Guzi gusanito Pues obviamente le dijo Ay, tan mal Así, así de plano Tan, 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 tan mal Yo no creo Ha de tener una solución Y entonces el insecto Que estaba Le dijo ¡No! ¡No tiene solución! ¡No! Ya lo intenté No tiene Pues entonces Guzi gusanito Pues más La intriga Le dio Por saber Que era lo que ocurría Con este insecto Y qué clase de insecto Era este Que nunca había visto Y entonces le dijo Oye Y tú ¿Qué clase de insecto eres? Y entonces El otro insecto Le dijo ¿Qué? ¿No sabes Qué clase de insecto soy? No, la verdad No sé ¿Qué clase de insecto eres? ¡Ja, ja, ja, ja! No sabes Qué insecto soy Pero si me dices Me entero Y ya nos quitamos De la duda ¿No? Entonces el insecto Le dijo Pues soy 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 una Soy una catarinita ¿Una catarin qué? Una catarinita Ah Eres una catarina Sí Sí Eso dije Oye Pero por qué lloras ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Le dijo Le dijo la catarin No creo que Tú puedes ayudar O si puedes Y entonces Gusti Gusanito le dijo Pues Podría ser que sí No sé Si tú me dices ¿Qué te pasa? A lo mejor Yo pueda encontrar Una solución Que tú no hayas visto Bueno Es que Gusti Gusanito De hecho Le gustaba ayudar A las personas Que pudiera hacerlo Si había ocasiones En que no podía ayudar No podía Pero En esta ocasión Dijo Bueno A lo mejor Y puedo ¿No? A ver Dime Entonces La catarina Le dijo Es que Perdí una de mis manchitas ¿Cómo que perdiste Una de tus manchitas? Si es que yo Me las pego No salgo yo Con manchas Sino que Me las pongo O sea que Tus manchas No son Ah Ya entendí Y perdiste Una de esas manchas Sí Y ahora Ya no están Ordenaditas Porque tenía Unas de este lado Y otras de este lado Pero ahora Ya me hace falta una Lucy Gusanito Le dijo ¿Y dónde la perdiste? ¿O qué pasó? Es que No me acuerdo ¿Alguna vez Te ha ocurrido Que de repente Quieres un juguete? ¿O te piden algo? Sí Y tú dices Ay ¿Dónde lo dejé? ¿En su atorno? ¿En dónde lo puse? ¿En dónde dejé Ese juguete Que ya no lo encuentro? Esa pluma ¿Dónde dejé Mi libro? Que no lo encuentro Mi lápiz ¿Dónde lo puse El color? ¿Dónde lo dejé? Yo tenía Un color rojo Pero ya no lo encuentro Sí Sabemos A veces Los colores Son medios malvados Y de repente Como que les da por huir Voy a huir De mi dueño No vayas Y entonces hay que agarrarlo Uno bien Porque si no se Se van Color no te escapes Bueno Eso nos ha ocurrido A todos No te preocupes Tanto a tus padres Como a tus abuelos Como a un servidor A todos Se nos ha escapado Un lápiz Un color Una pluma Una goma Un sacapuntas Un juguete Incluso a veces Algunos de nosotros A lo mejor Hasta un libro O chamarras O Güéteres Total Hay muchos Que no sabemos ¿Dónde quedó? Lo que creemos La mayoría de nosotros Es que le salió Un par de piernitas Y salió corriendo Bueno pues Eso es lo que Le había pasado A nuestro personaje Había perdido Una de sus manchitas Entonces Gusti Gusanito Dijo Ya sé ¿Qué podemos hacer? Dime Todo lo que hiciste El día de ayer Pues ayer Ayer fui a cantar Y a bailar Con los otros insectos ¿Y en dónde fuiste? Pues fui ahí A la plaza Donde toca El grillo Ahí andaba yo Cantando y bailando Y hoy en la mañana Cuando me fijé En mi traje Ya había perdido Una de mis bolitas ¿Tú me puedes ayudar? El gusanito le dijo Te voy a echar la mano Voy a investigar Si la encuentro Y si encuentro Tu bolita Te la traigo ¡Zas! Y entonces pues Ya le dijo Obviamente La cata Y no Por favor Te lo agradecería mucho Pero ya deja de llorar Porque no arreglas Nada con estar llorando Es mejor Que también Tú trates De buscar por aquí A ver si te la encuentras A lo mejor No viste Cuando se te cayó Y era por aquí Yo voy a ir a preguntar ¡Ay! ¡Muchísimas gracias! Yo me voy a poner A buscar por aquí Dijo la cata Entonces Gusti Gusanito Empezó a caminar Y fue A donde estaba El grillo Decía el grillo Imposible 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 No puede ser esto No se puede tocar así Estaba un poco enojado El grillo Llegó Gusti Gusanito Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¡Aaah! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ruim! ¡Ja, ja, 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 ja! Se ve que estás un poco frustrado amigo Grillo No soy cualquier grillo Soy el grillo instrumentista De esta región Soy el mejor grillo Tocando el violín No hay otro como yo Eso dijo el grillo Oye amigo Y ¿Será posible que Me puedas dar alguna información Que necesito? ¿Yo? ¿A ti información? ¿De qué clase? Mira El día de ayer Un amigo mío muy bueno Vino aquí a una fiesta Y perdió uno de sus círculos rojos De su traje ¿De casualidad el día de ayer No viste uno? ¿Era de color negro? ¡Ándale! Sí, eso, eso, eso Era de color negro Sí, yo lo tengo ¿Me lo puedes devolver? Por favor Es que es de mi amigo No Pero es que es de mi amigo No, no te lo puedo devolver Porque ahora yo soy el dueño de él Tu amigo lo dejó aquí botado Tirado Entonces yo lo recogí Y ahora soy el dueño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prin, din, 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 prín! ¡Aaah! Oye amigo Veo que tienes un problema ¡Ah! ¡Qué inteligente! Así es, tengo un problema Con mi violín ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y de qué son tus cuerdas? Pues no son cualquier cuerda Son de hilo de araña ¡Aaah! Y son de viuda negra Así que Son los mejores Porque las viudas negras No les gusta dar su hilo Para hacer un instrumento Como este Pero mi cuerda Ayer en la noche Se rompió Y desde entonces Ya no toco bien ¡Estoy muy mollesta! ¡Muy mollesta! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces Gusti Gusanito Vio una oportunidad Por ahí Y le dijo Oye amigo ¿Qué tal si hacemos Un intercambio? ¿Cómo que intercambio? Sí, mira Tú me das El círculo negro Y yo te consigo Un hilo de araña De araña Viuda negra Por supuesto Que son los mejores Aquí tengo el círculo Si me consigues Esa Cuerda de araña De viuda negra Yo te lo doy a ti Seguro Pero primero Consíguela Porque está muy difícil ¡Eh! No hay problema amigo Yo ahorita veo ¿Cómo le hago? Regreso al ratito No se la des a nadie Por favor Porque yo voy a ir A buscar tu hilo ¿Seguro? Es una viuda negra Son un poco A veces Agresivas No hay problema No tengo miedo A las viudas negras Pero ahorita vengo Así fue Que nuestro pequeño gusanito Se fue caminando Se fue caminando En busca de una viuda negra Bueno pues si Al principio No la encontró Por ningún lado Preguntó a varios animales Al caracol A la mosca A la cochinilla A un escarabajo A un escarabajo Pero ninguno Le sabía decir Exactamente Donde se encontraba Este Bueno no es un insecto Es un arácnido Este arácnido Donde estaba Hasta que Por fin Después de unas Dos o tres Horas de Ardua Investigación Encontró el nido De la viuda negra Cantaba la viuda negra Entonces Gusti gusanito Se acercó Hola ¿Qué tal? Qué bien buenos Hola ¿Qué tal? ¿Me estás saludando a mí? Sí A usted A la viuda negra Que está ahí Si sabes que soy un arácnido Y que como insectos Sí Estoy plenamente Consciente de ello Vengo a hablar con usted Le dijo desde abajo Porque la viuda negra Estaba arriba Entonces la viuda negra Así de Si sabes que como insectos Y que me gusta El chuparles Toditita la sangre Sí Estoy consciente de ello Dijo Gusti gusanito Pero es que Necesito de su ayuda O sea Hay un insecto Que necesita la ayuda De una arácnida Como yo Sí Exactamente Necesito de su ayuda ¿Y qué es lo que necesitas? Seré curiosa Entonces le dijo Gusti gusanito Le contó Toda la historia De lo que había sucedido Del violín Que necesitaba un hilo Etcétera 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 Entonces la araña Lo veo difícil Lo veo difícil Para que yo te dé Uno de mis hilos Porque si te acerca más Te como Te como El gusanito No, no, no Me acerco más A ver Explícame más ¿Qué es lo que quieres? No te entendí nada Mira Hay uno de los insectos Hay uno de los insectos Que considero Como los insectos Más hermosos De todo el campo Y esas son las mariposas Son muy difíciles De atrapar Yo pongo mi telaraña En un gran círculo Para que caigan Estos insectos voladores Y me los pueda comer Pero Siempre me ha llamado La atención El cómo nacen Porque alguna vez Vi que tenían una Como una casita pequeña Donde estaban naciendo Pero Como siempre me los como Y me da mucha hambre Pues nunca les puedo preguntar Pero Si tú me consigues La receta De cómo se convierten Cómo nacen Las mariposas Yo te voy a ayudar Ok Bueno Está bien Araña ¿Y tú me darías Un metro de tu cable? No es cierto No necesito un metro ¿Me darías Un trocito de tu cable? Sí 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 Anda Anda Ve y busca 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 Gus y gusanito Pues Buscó La respuesta Durante muchos días Hasta que pensó ¿Y qué tal Si yo me convierto En mariposa? Podré Y una de las cosas Que hizo Gus y gusanito Es que hizo Una pequeña casita Ok Un lugar Donde convertirse En mariposa Se convirtió En una cristalida Y estaba Adentro De ella Pasaron Varios días Hasta que Gus y gusanito Salió convertido En una mariposa Que podía volar Entonces se dirigió Hacia donde se encontraba Su amiga La araña Hola Le dijo El arácnido Te me haces Parecido A alguien ¿Por qué te me haces Parecido? Y Gus y gusanito Le dijo Es que yo soy Gus y gusanito ¿Querrás decir Gus y la mariposa? Ahora soy mariposa Ya te puedo decir El secreto ¿Y no te quieres Acercar un poquito A mi nido? No Ya sé que te gusta Atrapar mariposas Desde aquí Desde lejitos El secreto Es el siguiente Lo primero Que tenemos que hacer Es nuestra cristalida En ella Nos enrollamos Y nos dormimos Y con el paso De los días De manera natural Nos convertimos En esto Así es como Nacen las mariposas Ah Mira tú ¿Quién se lo podría imaginar? Que se necesita un gusano Para que se convierta En mariposa Interesante Dijo la araña Ok Aquí tienes El cable Que me pediste Toma Y le aventó El cable La mariposa Tomó el cable Y se fue A donde estaba El grillo Hola ¿Cómo estás Grillo? ¿Por qué Tu cara Se me hace Conocida? Soy yo Gusi Gusanito Nada más Que ya me Convertí En una Mariposa Ah Gusi Gusanito Wow Oye Gusi Gusanito Y traes El cable De la araña Precisamente Mira Aquí está ¿Me puedes dar Por favor La manchita Negra De la Catarina? Ah Si Si Toma Y gusa Gusanito Se fue Con la Bolita De la Catarina Hasta que Llegó Con la Catarina Y le Entregó Su Bolita Obviamente Se puso Super Feliz La Catarina Bueno Pero no Solamente La Catarina Varios Insectos Se volvieron A partir De ese Día Amigos De Gusi Gusanito Ok Algo Muy Importante Que vemos Aquí En Esta Historia Siempre Que tengas La Oportunidad De Poder Ayudar A Alguien Hazlo Ayúdala A otra Persona Es Importante Incluso Podrías Hacer Hasta Un amigo Como Gusi Gusanito Pero Recuerda Siempre Que Puedas Hacerlo Hazlo Eso va a Hacer También Que Las Otras Personas Te Traten Bien Como Tú Los Trataste De La Manera En Como Tú Tratas Tienes Tienes Tratado Espero Te Haya Gustado Esta Historia A Mí Me Encanto Muy Bien Voy A Pasar A Una Parte Donde Vamos A PAUSA Ok En Este Momento Necesito Que Busques A Un Adulto Más Cercano Que Tengas Y Empieza A Buscar Búscale Búscale Muchacho Búscale Hay que Buscar El Adulto Que Veas Más Cercano Y Necesito De Tu Ayuda Adulto Vente Para Acá Y Voy A Explicar En Este Momento La Aplicación Que Vamos A Estar Utilizando Los Siguientes Días Se Llama Think And Learning Co Appillar Ok Es Una Aplicación Que Es Muy Hermosa Bueno Voy A Explicar Y Para Eso Necesito La Ayuda De Un Adulto Para Que Lo Pueda Instalar Ya Esta El Adulto A Tu Lado Ok Perfecto Hola Que Tal Antes Que Nada Quiero Agradecer Muchisimo El Apoyo Que He Tenido De Ustedes En Esta Sumateria De Habilidades Tecnológicas Espero Que Estén Disfrutando Esta App Que Vamos A Estar Utilizando Es Una Muy Hermosa Que Utilizamos En El Colegio Para Ayudar A Los Niños En Varias Cuestiones Por Ejemplo Esta App Va A Presentar Diferentes Situaciones Y Diferentes Retos Que Ellos Van A Tener Que Lograr Solucionar Y Para Eso Van A Necesitar Pues Analizar Un Problema Y Buscar Cómo Podría Solucionarse Al Principio Yo Se Nos Van Pero Eso Es Lo Menos Que Tenemos Que Hacer Debemos De Dejar Que Los Chicos Se Equivocan Dos Tres Cuatro Cinco Veces Pero A Partir De Ese Proceso Ellos A Través De Algo Que Se Llama La Prueba Y El Error Van A Lograr Encontrar Las Soluciones A Los Retos Que Se Les Van A Presentar En Esta Es Muy Importante Dejar Que Se Equivoque La Equivocación Es Parte Del Proceso De Aprendizaje Incluso Un Poquito De Frustración De Vez En Cuando Ayudará Porque El Juego Va A Ser Un Reto En Muchos Casos Un Reto Para Analizar Y Solucionar Que Bloque Es El Riesgos Prueben Bloques Se Equivoquen Porque Así Es Como Al Final De Cuenta Se Programa Al Final De Cuenta Se Analiza Una Situación Se Ve Una Posible Solución Se Pone En Práctica Esa Posible Solución Se Analiza Si Es Factible Y Si No Lo Es Pues Se Busca Una Nueva Solución Hasta Que Se Encuentre Con La Más Óptima Este Proceso Les Va A Ayudar Muchísimo Como Dije Hace Un Momento Van A Tener Que Analizar Situaciones Y Problemas Dos Van A Tener Que Solucionar Dar Una Propuesta Esta Propuesta Es Metodológica Es Decir Veo Estudio Contemplo Que Soluciona El Problema Lo Pruebo Si No Funciona Pruebo Otro Bloque Hasta Que Lo Otra Cosa Importante El Pensamiento Lógico Matemático Va A Estar Presente En Este Proceso Cada Paso Que Se Da Con El Gusanito Cambia El Resultado Final Y Una Decisión Que Tomen Los Alumnos Positiva Llevará En La Suma De Todas Las Positivas Al Resultado Final Donde El Gusanito Logrará Llegar A La Meta El Resultado De Un Solo Bloque Equivocado Da Como Final Que No Se Lleve Al Gusanito A La Meta Al Final Pues Siempre Se Trata De Llevar Al Gusanito A La Meta Y Lo Importante No Es Tanto Que Llegue El Gusanito A La Meta Sino El Como Hice Que Llegar A La Meta Esto Me Va A Dar También Lugar A Un Pensamiento Algoritmico Los Chicos Conforme Vayan Avanzando En El App Lo que va a ir Ocurriendo Es que se va a ir Generando Este Pensamiento Algoritmico Este Pensamiento De Pasos Analisar Analisar Pensar Así Los Problemas A Través De Pasos Para Llegar A Esta Solución Es Muy Bueno Y No Solamente En Programación No Solamente En Matemáticas Sino En Diferentes Situaciones De La Vida Cotidiana Es Una Aplicación Hermosísima De Hecho Cuando Los Chicos Lleguen A Primaria Estos Primeros Pasos Les Van A Ayudar Muchísimo Porque Se Van A En Contrar Al Principio De La Primaria En Que Tienen Que Solucionar Diferentes Situaciones Y Problemas De Programación Un Poco Más Elevados Y Conforme Vayan Avanzando En La Primaria Pues Crearán Páginas Web Crearán Apps Y Cada Vez Los Retos Van A Ser Más Grandes Pero Eso Es Maravilloso Eso Es Increíble Que Increíble Ahora Esto Requiere Para que Lo Podamos Utilizar En Nuestra Clase Requiere Que Lo Instalemos La Buena Noticia Es Esta Coder Pillar Puede Ser Instalado Tanto En Un Sistema Operativo Con IOS Como Un Sistema Operativo Android Entonces Prácticamente El 98% De Los Dispositivos Que Se En En El Mercado Que Pertenecen A Estos Dos Entonces Podemos Decir Que Casi En Cualquier Dispositivo Sea Celular O Tablet Lo Podemos Instalar En Una Computadora No Se Necesita Por Fuerzas Un Dispositivo Que Sea Este Una Tableta Un Ipad O Una Tablet Android O Requiere De Un Celular Que Puede Ser Un Iphone O Un Celular Como Samsung O Otra Marca Ok Otra Marca Que Sea Con Sistema Operativo Android Muy Importante Ok Vamos A Ver En Este Momento De Manera Muy General El Proceso De Instalación Ok Para Eso Yo Tengo Aquí Un Emulador De Un Sistema En Este Caso Es Un Sistema Android Ok De 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 Si Voy Voy a Irme A La Ventana Inicial De Un Momento Ok Y Lo Que Yo Tengo Que Hacer En Mi Tableta En Mi Celular Etc Es Lo Siguiente Lo Que Tengo Que Buscar Es La Aplicación Para Instalar Un Momento Que Veo Que Como Que Está Cargando Está Ok Vamos a ver Si Reacciona Ahí Está Aquí Tengo Lo Que Es El Play Store Si Es Lo Que Yo Tendría Que Buscar El Play Store Para Poder Hacer La Instalación Ok Aquí Debe De Estarme Cargando El Play Store Vamos A Darle Un Momentito A Que Cargue El Play Store Ahí Está Ok Ese Es El Play Store Así Es Como Lo Estaríamos Observando Ok Y Aquí Lo Que Tendríamos Que Hacer Es Seleccionar La Siguiente De 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 Marca De Juguetes Para Niños Pequeños Fisher Price Tiene Varias Apps Algunas Muy Buenas Pero Esta Es La Mejor De Todas Busco La Palabra Fisher Price Va A Venir Una Lista Tengo Que Bajar Y Voy A Encontrar Think And Learn Co App Pillar Ok Ya Me Dice Que Es Una App Educativa Si Y Le Do Click O Bueno Más Bien La Toco La Selección Ok Una Vez Que Lo Haga Bueno Yo Ya La Tengo Aquí Instalada Va Aparecerme Aquí La Opción De Instalar Ok Como Como Pueden Observar Es Una App Que Esta Activa La Última Vez Que Fue Actualizada Fue El 16 De Julio Eso Quiere Que En Este Año Tuvo Una Actualización Ok De 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 Aquí Me Muestra Unas Vistas De La App Ok La App Es Muy 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 Buena Bueno Aquí Lo Que Voy A Hacer Ahora Va A Ser Este Mostrar Un Poquito Esta Simplemente Lo Que Hacemos Es Seleccionar La Opción De Instalar Es Importante Para Poderla Instalar Voy A Necesitar Tener Espacio En La Tableta O En El Dispositivo Móvil Si No Tendré Que Crear Ese Espacio Para Que Se Pueda Instalar Ok Una Vez Que Lo Instalemos Vamos Tener Una Pantalla Parecida A Esto Que Se Va A Ver Parecido A Esto A Este Ambiente Ok Voy A Abrir Mi App Code Pilar Ahí va Esperemos Un Momentito Ya se Empieza A Escuchar La Música Vamos A Esperar A Que Nos Termine De Abrir Ok Esta Va A Trabajar Por Medio De Bloques Como Estaba Diciendo Hace Rato Ok Los Bloques Son Estes Círculos Que Están Aquí Tengo Este Que Significa Ir Para Adelante Ir A La Izquierda Y Ir A La Derecha Entonces Como Los Chicos Van A Tener Que Tomar La Decisión De Si Ir Hacia Adelante Si Ir A La Izquierda O Si Ir Ok Bueno Les Comento Lo Que Va Cargando Este Es El Botón El De Color Verde Significa Ir Hacia Adelante Si Yo Veo Naranja Significa Ir A La Izquierda Y Si Yo Veo Este Significa Ir Hacia La Derecha Entonces Lo Que Va A Suceder Es Que Se Van A Presentar Retos Como Los Que Se Están Viendo Aquí Y Yo Tengo Que Colocar El Correcta La Aplicación Me Va A Dejar Que Yo Ponga Cualquiera De Estos Bloques Donde Yo Quiera Si Pero Solamente La Secuencia Correcta Me Va A Llevar A La Meta Cuál Es La Meta Es Este Círculo Con La Estrellita Ese Va A Ser La Meta Para Los Chicos Dejeme Ver Si Si Me Permite Ok Voy a Cerrar Aquí Y Lo Voy a Reiniciar A ver Si Con eso Puedo Entrar Ok Eso Es Lo Que Va A Suceder Ok Voy A Mostrar Ahorita En Un Momento Más En Cuanto Ahorita Reinicie Mi Aplicación Voy A Mostrar Les Como Trabaja Creo Que Tengo Todo Aquí Cerrado Aquí Está Abriendo Mi Aplicación Ok Se Puede Utilizar En La Computadora Como Yo Lo Estoy Utilizando Pero Para Eso Es Un Proceso Un Poquito Más Tedioso Que Es Utilizar Un Emulador Pero Aquí Habría Que Buscar Un Emulador Instalarlo Y Puede Variar Mucho Entre Dispositivos Si Yo Tengo Una Computadora Con Un Sistema Operativo De Apple O Si Tengo Un Windows Que Versión De Windows Capacidades Es Una Aplicación Que Desgraciadamente Este Tipo De Aplicaciones Que Emulan El Celular Comen Bastantes Recursos Ok Pero Bueno Pero En Nuestra Clase Nos Puede Servir Para Ver Como Trabaja La Aplicación Ok Aquí ya nos dice Que se está Inicializando Las Aplicaciones Esperamos Un momentito Más Que termine De Inicializarse Ok Ahí viene Ahí viene Ok Ahí está Perfecto Y aquí tengo El code Pilar Ya instalado Lo tocamos Para Buscarlo Abrir Vamos a Esperar Que Cargue Voy a Cerrar Mi Power Point Para Darle Más Recursos Ah No Ya Cargo Bien Bueno Entonces Voy a Cerrar Aquí Ok Esta Es La Entrada De La Aplicación Ok Muchas Veces Cuando Abrimos Nos Va A Mandar Esta Ventana Esto Es Importante Es Para Ver Si Hay Actualizaciones Y Las Va Tratar De Descargar Le Pueden Dar Cancelar Si No Quieren Actualizar No Va A Impedir Nada Y Luego Simplemente Tocamos La Imagen De El Gusanito Para Poder Iniciar Y Aquí Viene Aquí Aquí Está Entrando En Este Caso Solo Tenemos El Nivel 1 Vamos A Verlo Para Que Conozcan Seleccione Nivel 1 Aquí Van Empezar A Salir Unas Hojitas Hay Que Ser Pacientes Puede Tardar En Cargar Si Puede Tardar Un Momento En Cargar Eso Es Normal Que Llega A Tardar Un Poquito En Cargar Hay Que Esperarlo Pero Ahí Está Oye En Nivel 1 Como Vemos Solo Tengo Un Bloque Que Es Como Hijo Hacia Adelante Y Como Ven Me Muestra Un Tutorial Esto Es Muy Importante Porque El Niño Lo Que Va A Tener Que Hacer Es Tocar Mantener El Que Van Estar Utilizando Todo El Tiempo En Adelante En El Futuro Tanto Si Lo Están Haciendo En Una Computadora O Lo Están Haciendo Una Tablet Esto Es Muy Importante Que Toque Jale Arrastre Y Suelte Este Concepto Es Importante Y Bueno También Tiene Que Ver Con La Motricidad Soltamos Ya Una Vez Que Tengo Esto Puedo Presionar Al Gus Y Se Va A Mover O Puedo Presionar La Estrella Bien Acabamos De Tenerlo Excelente Se Pone Un Poco Más Amplio Como Ven Arrastramos Nuestros Bloques Y Presionamos Ahí Va Nuestro Gus Anito Bien Ok Hasta Ahora Si se dan Cuenta No hay Mucho En Donde Equivocarnos Si No Importa Si El Gus Anito Va De Arriba O De Abajo Ok Van Probando Muy Bien Excelente Está Genial No es Cierto Ahora Una vez Que Este Cumplimos Con Cierta Meta En Nuestra Aplicación Lo Que Va A Suceder Es Que Nos Va A Poner A Contar Este Es Un Cambio De Nivel Ok Me Muestra La Imagen Y Yo Tengo Que Seleccionar Las Hojas Que Correspondan Al Grupo De Tres Hojas Y Llevárselas A La Boca Otra Vez Tengo Que Seleccionar Arrastrar Y Llevar Eso Es Muy Importante Porque Todo El Tipo Va Tiene Que Seleccionar Arrastrar Para Seleccionar Texto Este Para Seleccionar Algo Que Está En La Web Etc Toco Arrastro Se La Doy Ya Se Volvió Más Complejo Porque Se Parecen Y Aquí Como Alumno Pues Yo Tengo Que Contar El Número De Hojas Que Pasa Si Le Doy Las Que No Son No Le Gustaron Vamos A Darle La Correcta Padrísimo Muy Bien Así Se Hace Ok Aquí Es Cuando Acaba Un Nivel Y El Aluno Pasa Al Siguiente Nivel Aquí Lo Que Vamos A Tratar De Hacer Esta Semana Que Les Diría Es Que Avancemos Entre El Nivel 3 Y El Nivel 4 Esta Semana Yo Sé Que Si Lo Empiezan A Jugar Los Chicos Van A Querer Avanzar Muchísimo Pero Bueno Esta Semana Que Avancen Ya Hacia Nivel 3 Y Nivel 4 Sale Vale Bueno Pues Muchísimas Gracias Gracias Por Permitirme Acompañarles El Día De Hoy Les Pido Por Favor Que Descarguen Esta Y La Utilicen Los Chicos Lo Van A Disfrutar Un Monton Nos Vemos La Próxima Semana